El gran perdedor lo verás Tenía una sucia esquina, un buen uso y su par Donde la puta Babilonia lo dejó Hundiéndose, ahogándose en la oscuridad Pega, pega, pega fuerte Pega, pega, pega fuerte Brazo moreno tatuado Brazo moreno tatuado Tocó la gloria con sus puños Y ahora la caída debe tragar El perdedor sacude del dolor El perdedor sacude del dolor Pega, pega, pega fuerte Pega, pega, pega fuerte Brazo moreno tatuado Brazo moreno tatuado Pronto se va a levantar En el ruin de la vida Con su destino peleará Y por una vez el perdedor ganará Pega, pega, pega fuerte Pega, pega, pega fuerte Brazo moreno tatuado Brazo moreno tatuado ¡Dale, Martín!